Antes de empezar, le mando un saludito y bechín su kokoro a Iz, a Jesús, a Kana, a Chofi y a Blink. Muchísimas gracias por utilizar el código. ¡Los amo! ¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videíto de Roblox. Estoy en Flip de Facility Servidor Privado. ¡Woohoo! Oigan, a ver. Eh, no, yo no quería ser la bestia porque no vi ni qué mapa salió. Jugamos en una partida fuera de cámaras en el mapa. ¿Cómo se llama? Es uno gris que tiene como dos pisos. ¡Horroroso ese mapa! Lo odio, lo detesto, lo aborrezco. Eh, por suerte, pues, estábamos haciendo la morición. Ya saben, si alguna vez entran y yo les digo, eh, morición, es para entregarnos a la bestia y ya empezar a grabar, ¿vale? Vale. Y pues, ajá. Vale, según yo... Ahí está. Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¿Lo logró? Sí podía hacer eso, perfecto. Se fueron de acá. Mira, está acá. ¡Hola! No te preocupes. ¡Uy! ¡Mira nomás! ¡Qué bucle! ¡Uf! ¡Precioso! Divino, digo yo. En fin, yo aprovecho para recordarles que tienen mi código SELYGATE en la tienda de Roblox. Por si van a comprar Robux o algún premio, apoyen un poquito más a este canal, claro que sí, como de que no. Y si me mandan la foto de que utilizaron el código SELYGRACIAS por su compra, yo les mando un saludito y bechi en video. ¡No, hombre! ¡Van a tener que venir aquí alguna vez! ¡Ay, mano! ¡Te salvaste! Pero por nada. Vete. Vete, no te quiero aquí. Chao. No, es que tienen un buclezote. Pero horrible. Así que tengo que cuidar mucho esta parte de acá. Acá... Acá... Según la que... Están hackeando ahí arriba. Ok, ok, ok. Don't worry. La terminaron. Me parece fenomenal. Hola. Estoy escuchando a alguien caminar. Bien. No saben lo que están haciendo. ¿Por dónde? Por acá. Bien. Dos. Ven, Manu. De hecho, a ti te voy a poner aquí. Tú se vas. Ven. Tú vas a venir para acá arriba. Y tengo que ir para abajo. Hola. ¿Ustedes no están conscientes del bucle que están generando? Ya terminaron la de acá. Sí, ya la terminaron. Ya la terminaron. Hola. ¡Ay! Te salvaste por un perrito. Un perrito. Un pelito de rana calva. Hay alguien aquí. Nombre. ¿Qué? Ahora, quítate de ahí. ¿Ya se fue? ¿Ya se fue? Acá no hay nadie. Por acá estoy escuchando a alguien saltar. Ven, les dije. ¿Qué tú crees que... Yo no sé que tú sigues ahí Y si tú te viniste a meter acá Estás pero bien loco Uy, no salió Mi Q Por suerte Nos vamos a quedar aquí Toda la partida, ¿eh? Yo les digo Les aviso, les anuncio Ven Uy Vete Bien, te tengo Te tengo, te tengo, te tengo Pues me hiciste perder a mi pana Así que a ti te voy a dejar aquí Ahora, el otro Uy, mira, qué bonito Gracias, qué amable Aquí, no Uf Pensé que Bu Que ya me la habían salvado Vale Dos encapsulados Y nadie hackeando aquí Se habrán ido a buscar Las computadoras A otro lado Pero Solo tienen una Y aquí van a regresar Sí o sí Alguien Alguien Sabía que eras tú Me abrió todas estas puertas Ahora, espérate Alguien aquí Ahí, ¿vieron? Vete tú de acá Y tú de aquí Agus Oye, por cierto Acá también me están hackeando Aquí nos quedamos Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Hola Aquí vos Acá no hay nadie Acá no hay nadie Están caminando Manu Aguídate Bien Y no gasté la Q Perfecto ¿Sigues hackeando acá? No Bye, bye, bye Ahí estás Bien Ven Ni modo Agus Tengo que venir por ti Ahorita voy por ella Vale Voy a cerrar esto Voy a cerrar esto Ya me lo terminaron de hackear No puede ser Y ese fantasma de la nada Ay, mira Mira Uy, no Cometieron Un Perfecto Terrible 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 Error Vente Vamos 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 Tú Te vas a quedar de nuevo aquí Acá Y no te preocupes Voy a caer por acá Bu Vale Sálganse de aquí No los quiero ver acá Ahora Había un pana ¿Qué? Agus Bien Buenísima Gracias Sebas Uy, eres mi héroe Ven para acá tú Te voy a tener que volver a poner aquí Lo siento Pero en el momento No me voy a ir De ese bucle Ay Es que es lo que les digo Luego yo me atoro en esa ventana Siempre me dicen Es que Chuli No tienes que saltar en esa ventana Yo por acá Siempre me atoro Hola Ay, muy bien Perfecto Agus No sé qué planeabas Sinceramente No tengo Ni idea Uy, no Me he atreven ¿Dónde hackear? ¿Es en serio? ¿Por dónde vas a subir? Por acá Te estoy escuchando brincar ¿Qué les dije? Ahora Una cápsula Te quedas aquí Espérate No, acá no está Acá no está ¿Para dónde se fue? Amigo Dime que le di Perfecto Una cápsula Donde pueda causar un bucle No Pues son las de acá arriba Porque no tengo más Ay, ni modo Lo siento Lo lamento Aquí Tiene abierta esa puerta Vete tú de acá Voy a cerrar esto Voy a cerrar acá Y ella viene de este lado Mírala No Ay, gracias Qué amable que tú eres Y yo me había tirado Dije, ya está todo perdido Pero sí, ya se aventó a mis brazos Así que ¿Me sirve? ¡Ah! Mira Mira que lo sabía Eh, eh Me atoré Nadie vio eso Nadie vio eso Vale Tú te quedas aquí Acá Hi Vale ¿Qué es? Ven Te voy a tener que encapsular acá Ahora Ahora Llame Salvaron a estos panas ¿Dónde me abrieron esa puerta? Vete tú de aquí No te va ¡Ay! ¿Y ese fantasma? ¿Por qué me persigue la desgracia? Bendito sea el señor Que sea toro No te creo ¡Eh! ¡Ay no! ¿Y ese fantasma tan horroroso? Ya no quiero nada ¡Vete! ¡Ay! No han abierto las puertas Ok Ok, 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 ok No sabía Que planeaba hacer eso ¡Hola! ¡Oh! Bien, buenísima Ven para acá ¡Vámonos! De regreso Y ni modo ¡Ay! Aquí Aquí Bien ¡Perfectísimo! ¡Uh! Ya estoy dominando ese salto ¡Jajajaja! No, Agus Yo creo Que ya te vas a congelar Ni modo A ver por acá Había alguien hackeando La codicia hace rato Ni modo Al menos me llevé a uno Y Por acá no hay nadie Aunque probablemente Vengan de este lado, ¿eh? No estoy segura ¿Se habrán quedado a abrir la puerta de acá? No sé Al menos a uno me llevé Uno fuera Dos Y se va a hacer para allá Ni modo No podía hacer otra cosa Es que estaba ese bucle horroroso ahí Y tenía que aprovecharlo de alguna manera Lo malo es que no tenía cápsulas tan buenas O sea, sí tenía las dos de arriba Pero era dar mucha vuelta Y por eso terminaron hackeándome la vida entera Pero animodísimo Así pasa Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Yo le mando un saludo de YouTube A Chinsuko Koro A Hany A Sebas A Manu Y a Agus Muchísimas gracias por traer los ítems del canal Les amo ¡Adiós! ¡Adiós!